...o a Franza, Centroamérica, Sudamérica, en toda la... ...toda la furorada, furorada, mi compa... A ver, bata, 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 bata... ...es y cuenta... A ver todos los borrachos, toda la gente, los que no verban a disfrutar... ¡Gózalo! A toda la raza de Jalés, mi compa, saludita de la buena... A toda la raza de Jalés... ...a toda la raza de Jalés... ...o a Franza de Jalés... ¡Y arriba, Jalés, compa, gente! ¡Cierra! ¡Vengan a la venta de Jalés! ¡Gózalo, Marcelo! ¡Vengan a la venta de Jalés! 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 ¡Vamos amigos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí quedó para toda la raza! ¡Vamos a la carnavaleada! ¡Vamos a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡A ver cómo se las ha pasado a toda mi gente! ¡Gracias!